A saltar, mira, miren su cara, nos estamos escondiendo Este paseo es un idioma Nos están grabando Están ahí, miren, miren, fíjense, fíjense Voy a acercar la maldita cámara Ahí está, ahí está Nos están grabando Ya no podíamos seguir la banda porque nos querían robar hasta que se largaron ya Pero, y vean, muchos likes Los querían asaltar No, ya no A lo mejor sí, pero puro gameplay y así cagado Gracias, adiós A la vista